mi corazón viajamos a la amazonía ecuatoriana invitados por la comunidad salesiana de chihuahua luego de la intro el desarrollo del vídeo Entrando a Palora, el puente del río Pastaza, hermoso río Estando con mi corazón viajero Hola corazones viajeros, estamos en Palora, en la amazonía ecuatoriana Le queremos indicar sobre la pitahaya, una fruta que se da acá en la amazonía y que tiene bastantes cualidades Una de esas las voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes obviamente sirvan esta fruta tan esencial como es la pitahaya Gracias por acompañarnos en estos vídeos, en estos recorridos que tenemos con mi corazón viajero Tuvimos la oportunidad de venir a visitar la amazonía Y obviamente pues estamos llevándoles a ustedes este recuerdo de nuestros viajes que realizamos alrededor y en el interior de nuestro país Por lo pronto ¡Gracias! 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 Muy buenos días Primeramente queremos a nombre de mi corazón viajero pues agradecerle al señor propietario de esta finca que obviamente pues nos va a permitir indicándonos su nombre por favor Bueno, buenos días mi nombre es César Delgado soy el propietario de esta finca el nombre es la finca Alexandrita bueno, nosotros y prácticamente soy el iniciador en el cultivo de la pitahaya hace 35 años estos cultivos tienen aproximadamente 30 años que hemos estado en nuestra finca hemos querido ir más allá no solo sembrar, producir así hemos innovado en muchas cosas el ingeniero que trabaja conmigo ya les había explicado pero en detalle nosotros estamos innovando, mejorando porque eso debe ser para que nuestra fruta entre a los mejores mercados a nivel mundial ¿no? Nosotros iniciamos con la cubierta bajo invernadero, riego, con luz que ve acá vamos mejorando, y cuáles las bondades del invernadero donde no usamos químicos, donde nuestra fruta sale completamente limpia de acero, químicos, donde actualmente los mercados tenemos que son apetecidos donde prácticamente nuestra fruta es orgánica entonces vamos siguiendo, vamos trabajando mucha gente del mismo Ecuador no conoce la pitahaya que es endémica de nuestra zona de la Amazonía y particularmente del cantón Palora acá estamos nosotros a más o menos a mil metros sobre el nivel del mar y donde parece que el terreno es el más apto para acá obviamente con las buenas prácticas que tenemos nosotros tenemos buenas prácticas agrícolas para entrar a Estados Unidos hemos trabajado en la mosca, estamos ingresando a Estados Unidos tenemos las certificaciones Global Gap, que es una certificación a nivel mundial para poder manejarlo en el uso de químicos entonces invitamos a cualquiera que sea del Ecuador visite Palora, visite la finca de la escendelita que gustoso lo vamos a ver Eli ¿Alguna sugerencia para las personas emprendedoras como usted en lo que se refiere pues no solo al cultivo de pitahaya sino a un emprendimiento pues que las personas que observen nuestro canal pues puedan emprender usted como emprendedor como gente que lógicamente pues le ha gustado salir en adelante Bueno, yo pienso que en el Ecuador la base fundamental de la economía es la agricultura siempre tenemos que inclinarnos a la agricultura porque es el presente y el futuro nuestros minerales algún rato se van a acabar y la gente tiene que dedicarse el emprendimiento viene de cada uno nosotros dentro de esto además de tener la fruta fresca para vender en el país y fuera del país hemos iniciado también con la elaboración de vino de pitahaya que luego le vamos a hacer probar y le vamos a presentar entonces hay algunas alternativas que podemos hacer dar el valor agregado a esta fruta pero particularmente la pitahaya se consume en fruta fresca las bondades, laxante la gente ya no utilizaría laxantes químicos sino es una fruta natural y sabrosa muchas gracias muy buenos días tuve la finesa de indicarnos sus nombres y apellidos por favor a ver buenos días mi nombre es Hipólito Chulde de profesión ingeniero agrónomo voy llevando aquí en la plantación 5 años con los resultados que usted está viendo entiendo de que usted es el técnico de aquí de la plantación ¿verdad? la pitahaya es una fruta que tiene muchas ventajas en la salud de la persona es riquísimo en antioxidantes y la bondad más importante es de ser un producto laxante ayuda a la digestión las personas que tienen problemas estomacales consumen con mucha frecuencia esta fruta les ayuda totalmente a tener un organismo más saludable y controlado ¿en qué parte de la Amazonía estamos? a ver este es de la provincia de Morona, Santiago el Cantón Palora ahora mismo estamos en la parroquia Shanghai el Cantón Palora por decirles la zona con más alta producción de pitahaya en el Ecuador adicional a esto puedo indicarles de que también tenemos pitahaya amarilla en mínima cantidad en la costa también tenemos en el noroccidente de Pichincha creo que por Ibarra también tienen algunas plantaciones y el resto de los cantones de Morona, Santiago también en Zucúa, creo que Pablo VI algunas otras situaciones que están por allá pero todo el eje, el epicentro de la pitahaya está aquí en el Cantón Palora y sus parroquias desde luego ventaja de poner el plástico es de que nosotros no utilizamos ya pesticidas nosotros ya producimos una fruta limpia, una fruta segura, sin residualidad es por lo que los clientes nuestros por lo general esta fruta se va dirigida a mercados europeos nosotros tenemos calculado y estimado de que en el año van a producir tres, cuatro veces con dos picos de producción normalmente no se puede establecer las fechas de producción exageradas o picos de producción porque varía de acuerdo a la climatología y en cierta forma al cuidado que se le da al cultivo pero por lo general tenemos una producción a partir del mes de febrero y otra en el mes de octubre entre los dos ciclos tenemos dos cosechas pequeñas también que sí son significativas pero no avanzan como son los picos normales estamos hablando aquí de cantidades exageradas y por lo general en toda la zona se da, ¿cierto? entonces cuatro producciones en el año que posiblemente podíamos ver de acuerdo al cuidado que se le da a la planta estamos estimando, estamos subiéndonos a unos 25 mil kilos por hectárea año o más eso ya depende del cuidado, el manejo de la planta la fruta tiene esta particularidad miren, cuando llueve demasiado el agua se concentra en las esquinas de estas bracas, ¿no es cierto? y cuando no hay suficiente sol eso se mantiene más la humedad que está presente se concentra y da lugar a formar hongos esos hongos son los que van lastimando las paredes y se va extendiendo es una costra que le queda en cualquiera de los sitios miren, ahora, al tener esto cubierto afortunadamente aquí no tenemos nada esto es una edad en la que la fruta es más susceptible considerando, vea, como las hormiguitas están paseándose por aquí no hacen daño, aunque si dejáramos que esto avance podrían causar alguna afectación pero siempre cuando ya tenemos una exagerada presencia de esta hormiga o algún insecto pues nosotros hacemos aplicaciones considerando de que de aquí, por ejemplo, hasta que salga estamos hablando de dos meses y medio pero los productos que nosotros aplicamos son productos que se van a desaparecer aproximadamente en dos o tres semanas y nuestra fruta va a salir totalmente limpia, sin desigualidad cuando el caso amerita, el caso contrario, pues nosotros no lo hacemos ninguna aplicación nosotros ahorita, por ejemplo, nos basamos simplemente en darle volumen y peso a la fruta ¿qué quiere decir esto? con la cantidad de botón floral que tenemos y fruta que se viene el alimento que está en el suelo no le va a abastecer para tener un tamaño grande y un peso adecuado para el mercado entonces nosotros sí tenemos que adicionar aquí alimento para que la planta pueda comer y pasar a los hijos, en este caso que hablamos así, no a sus frutos conseguimos que comenzamos ahora mismo a hacer ya un programa de fertilización acentuada para lograr esto y restablecer a la planta porque si no le haciéramos eso, pues la planta comienza a amarillar, se deja de brotar y la fruta, los resultados en la fruta, pues se ven una fruta pequeñita que en cierta forma esa fruta ya no entra a tener un tamaño o un peso que vaya a ser apetecida por los muertos y alexandristas en la provincia morona santiago cantón palora parroquia zangay venimos trabajando en esto de la plantación en el cultivo de la pitahaya desde hace 40 años estamos al servicio de todo la amazonía y por qué no decir del mundo entero felicitaciones gracias por acudir a nuestra finca estamos contentos de tenerles acá espero que no sea la primera ni la última en visitar muchísimas gracias nosotros también agradecemos primero a la hermanita primero a dios que nos permitió este día disfrutarlo acá a la hermanita por traernos a conocer este lugar hermoso y a usted por indicarnos lo maravilloso que tienen aquí y la mejor fruta saludable para toda la población que la consumen ustedes observan tenemos los invernaderos invernaderos que están con luz ya que eso acelera la floración y por ende la maduración de la fruta eso es lo que puedo yo como digo dar a conocer ya que el ingeniero de la planta ya les hizo la explicación anteriormente muchísimas gracias y que dios les bendiga igual también muchísimas gracias también a ustedes que nos han acogido con esta fraternidad y que maría auxiliadora les bendiga y les proteja para que así den también trabajo a tantas familias que necesitan y es una oportunidad para poder ayudarles en las tomas apreciamos la población de chihuahua que pertenece al cantón juan boya de la provincia de morona santiago está ubicada a una hora y media de la ciudad de palora más o menos extendemos un agradecimiento muy sentido a la comunidad de hermanas salesianas por la hospitalidad que tuvieron para con nosotros una experiencia muy agradable para mi corazón viajero el visitar aldora una ciudad muy hermosa la capital se podría decir de la pitajaya una fruta como ya hemos visto hemos nos han indicado las personas entrevistadas en el vídeo muy saludable sobre todo para la digestión así es que ya sabemos no se olviden de suscribirse a nuestro canal y esta ocasión antes de culminar un agradecimiento muy formal para la propietaria del vehículo nuestra cuñada que justamente se ve al fondo por la invitación obviamente pues que nos hizo hacia la la parte de el oriente ecuatoriano más conocido actualmente como la amazonía ecuatoria también pues una gratificación para sol gladys que también pues a través de ella no sé hemos hemos tenido la oportunidad de venir acá a la amazonía una experiencia muy agradable para nuestro corazón viajero para mi corazón viajero que es también de ustedes no se olviden de le like compartan el vídeo gracias por seguirnos en nuestras aventuras en nuestros viajes bye bye gracias